¿Puedes comprarlos por mí? ¿Puedes comprarlos por mí? Voy a aprovechar aquí, como estoy haciendo durante toda la serie. Por cierto, veo los comentarios. Mira, me estoy fijando aquí, espérate. A ver, a ver, a ver. Voy a gastar una de estas. Vale, vida llena. Lo que os decía, estoy viendo los comentarios que me estáis dejando. ¿Os está gustando mucho la serie? ¿Los que la estáis siguiendo? No soy mucho, la verdad. La verdad es que, a ver. Los Oso 2 es un juego muy bueno, ¿vale? A mí personalmente me gustó más la primera parte, ¿vale? Pero no quiere decir que no esté la primera parte, que la segunda parte sea un mal juego, ni mucho menos. Mira, aquí veo que hay los restos de un caballero caído, con un diario. A ver... Secreto de X-Berio, el Inverbe. Jejeje. A ver... Bueno, ya sabéis lo que hacemos, ¿no? Si queréis leer los diarios... Son interesantes, la verdad. Pues dejáis el vídeo en pausa, pausáis, si no pasa absolutamente nada, lo podéis leer tranquilamente. Vale, por ahí no es... El espejo del destino hay que localizarlo por aquí. Vamos a ver. Ha dicho que era un fragmento, ¿no? O sea, que no sé muy bien cómo lo veremos. Fijaos qué temazo de banda sonora. Voy a quedarme un momentito para que lo escuchéis increíble. Vale, parece que tenemos problemas. Ha cambiado la música, de repente. Final de Andreas, Aloysius. Vale. ¿Qué tenemos? ¡Anda! Miembros de la... de la hermandad. Suba muy rápido, me parece a mí. Cuidado. Vale. Tenemos un gigantón de estos. Ya sabéis que a los gigantones tenemos que darles caña. Eso es. A ver, si me atacáis 800... Vale. Quieto. Venga, ahí se ha llevado un Soryuken. Espectacular. Nuestro amigo. Vale. Me he dejado dilitando. Vamos a movernos un poco porque me están dando caña porque la zona donde estoy luchando con ellos no es que sea más apropiada. Y mucho menos. Genial. Quebraré tu hueso, dicen. Coño. Tú no vas a cobrar nada. Está bueno. Lo voy a matar a palos. No sé si se puede. Yo creo que los gigantones no. A ver. Ese se ha quedado ahí. Un poquito buqueado. Vale. Estoy bien campeón. A volar. Vale. La música no se ha oído. Si no se ha oído la música es porque queda alguno por aquí, ¿no? No, sí, ya se va. Vale. El resto es de un esqueleto. Por eso. Los quito. Vale. Por ahí parece que no puedo confirmar. Yo siempre que veo... Estos de esqueleto me los quito, ¿sabes? Vale. Por aquí. Vale, se supone que... Eso es. La puerta se tiene que abrir. Vale. Un jardín. Aquí. En esta parte del castillo. Qué chulada, ¿eh? Vale. Experiencia. Bueno, vamos a llegar a una parte crítica del juego. Lo de crítico, nunca mejor dicho, fue... Esta parte del juego fue una parte en la que le cayeron muchos palos al juego. Es que no quiero contaros más. Un poquito más adelante os contaré. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Tell me, Vampire. Do you think that is the will of God? Hear me well, Agrius. God failed. And your brother was naive. Now give me the fragment. I have nothing against you. I have waited for this moment for a long time. Now my wait is over. No! 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 Well, no! 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 Bueno, esta es la parte que os he dicho yo, que se consideraba, bueno, a ver, por la que le cayeron muchos palos a juego, resulta que es una parte en la que tenemos que usar un poco de sigilo, y aquí nos está avisando bien claramente que no pisemos la ajo arasca, el ruido revelará a Greus, que es el hermano de Pan, del primer los osaudo, nuestra localización, ¿vale? Dice, usa la forma de niebla para pasar inadvertido, ¿vale? Bueno, nos lo dice bien claro, tenemos que usar la forma de niebla, ¿vale? En esta parte. ¿Qué pasa? Que mucha gente no cayó en que había que usar la forma de niebla para pasar a esta zona, de hecho yo tengo el juego actualizado, no sé si esto creo que lo pusieron, este texto que pone ahí que veis que pone, usa la forma de niebla para pasar inadvertido, lo añadieron después con un parche, simplemente lo que ponía al principio creo que era, no pises la ajo arasca, el ruido revelará a Greus tu localización, entonces, bueno, pues mucha gente se atascaba en esta zona, vais a ver, porque si nosotros pisamos, me voy a dejar matar ahora, porque si pisamos la ajo arasca, ¿veis? Hacemos ruido y él corriendo viene a por nosotros, ahí aparece en el mapa y nos ensalta y nos mata con cola. ¿Veis? Nos coge y volvemos a empezar. Dice, puede desviar la atención de a Greus, disparando daga de sombra a estas campanas. ¿Vale? Bueno, hay que fijarse muy bien en el mapa donde está él, ¿vale? Nos podemos agarrar a estas zonas. Eso es, podemos saltar ahí. Vale. Sí. Cuidado, ¿nos ha visto? Sí. Entonces, eh, muchas de las críticas que le cayeron al juego fue por eso, ¿vale? Vamos a fijar la atención de nuestro amigo. Ya te tengo, dice. ¿Él pasa? Nosotros en forma de ayer ya pasamos. Ah, creo que me ha oído, ¿no? ¿No? Ahí. Venga. A ver. Vale. Lo único que hay que estar pendiente es... Cuidado. No sé si me ha visto. Me ha visto. A ver. Eso, vete para allá. ¡Ah! Me ha pillado el cabrón. Me ha pillado. La campana solo se puede utilizar una vez, ¿eh? ¿Veis? Es que se trata de una fase un poco distinta, ¿vale? Toma. Venga. ¿Pasa corriendo? Vale. Vale. A ver. Corre, pasa, que no nos pille. Vale. ¿Ha visto? Sí. Ah. Vale. 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 No es el momento. ¿Estás jugando conmigo? Vamos, colega. Eso es. Venga, a ver si no da tiempo para pasar. Vale, parece que hemos pasado. Sí. Por aquí, pegaditos. Venga. No me tienes. No me tienes. Ahí te quedas, colega. Vente a hacer puñetas. Bueno, vamos a ver. Nada por aquí. Arriba. Vale, vamos a cargar magia. Perfecto. A ver, ¿aquí qué tenemos? Mira. Corazón de una estatua. Por aquí. Genial. El pájaro se va y tiene el trozo de... Verás. Toma, idiota. ¿Qué estás jugando? Vale, ya no te vas a ningún lado. Venga. 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 No te voy a hacer de esa manera. Vamos a ver si este hombre... No creo que lo haga nada. No, no te hago nada. Bueno, vamos a utilizar... Eso. Este sello. Sería. No me ha dejado de usar el sello. Por aquí. Para acá. Vamos. Ahora vas a pillar lo mismo. Muy bien. Venga. ¡Ay! Ese golpe no me lo esperaba. Vale. Ya sé que el primero es el que tengo que parar. Vamos. Sí que hace esperación, ¿no? ¿Cómo es posible que haya esquivado eso, tío? No, no. No, no. Venga. 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 ¡Cada de distancia! ¡También se atacaba a la distancia! Joder, voy a poner parte de este Es que el primer ataque es el que tengo que cubrir Vale, ese no Vamos a tener que echarnos la vida Venga, vamos Ay Venga, vamos Ahí está Fijaos que cantidad de vida le he quitado, eh Toma, ragas Vamos Ahí está Arras Muy bien Vamos a ver Lo que no sé es Esto se puede romper lo que no vale Nada, vale Voy a investigar por aquí Selección natural Voy a investigar por aquí por si hubiera cositas Nada A ver No, no me deja, no tengo máquina Solo me puedo ir, nada más Por aquí no hay nada Vale, está en el jardín Ahora puedo investigarlo bien por si hubiera alguna cosilla De hecho voy a mirar por si hubiera De hecho alguna cosilla Por coger Sé que tengo que ir para el otro lado Pero quiero mirar a ver Por ahí arriba, por ejemplo, parece que se puede subir A ver No, no puedo subir Ahí arriba se tiene que poder subir De hecho A ver Y sabes cómo va a ser Es que hay una escalera Tiene que haber algún punto de la que o algo No, parece que no A ver Si me columpio ahí Y apunto hacia atrás No No hay sitio para hacerme ¿Cómo demonios? Coger ahí arriba y algo Se ve Vamos por aquí a ver Es una especie de fauna Es una especie de fauna La amiga Greus Mira Igual ¿Ves? No puedo subir Por algún sitio Por algún sitio se tiene que subir Está claro ¿Qué hay? Y si no No, no puedo subir Suéltate, hombre No te enganches tanto Condenado A ver No No se enganche ahí tampoco No Si hubiera algún punto de agarre Me lo debería detectar No veo nada Por lo cual Vale Esto está cerrando Por aquí no puedo ir a salir Pues Vámonos Aquí no hacemos nada Es que es curioso Ahí se tiene que poder hacer De alguna manera Seguramente nos faltará algún Alguna reliquia O algún Bueno Más que reliquia Yo diría más bien Alguna habilidad Que nos permita dar Grandes saltos O medio volar O algo así Algún poder Vamos Vámonos Que aquí no hacemos nada A ver Me dice Que por aquí Eso es Bien Experiencia Muy bien De hecho es que se ve Desde aquí ¿Lo veis? Y vamos a esto Ya digo Esta parte con agreus Se puede complicar O no complicar Se puede hacer pesada Porque a la mínima No lo descubre Pero luego Si os fijáis Yo lo he pasado muy rápido Y tampoco ha pasado nada Venga Aquí tenemos Salpías Aquí Vamos a la ventaña Ahí está Buen golpe Sí señor Sí señor Dejamos Lleno de vida Esto va a ser mejor Eso es Abajo Ahora tengo que recuperar Un poquito de magia De caos Vale Vamos por aquí Tenemos el espejo Vamos Eso es Más que empuja Aquí lo gana Venga A esta la vamos a arrancar La sala Le cuajo Triturada Necesito alguna habilidad Que me permita dar saltos O volar Porque por aquí Parece que no puedo ir Y ahí se puede llegar Con algún salto O algo Bueno Continuemos Vamos a volver Donde estaba Trevor Por aquí Aquí Have you brought the mirror I'm sorry It's broken Broken? That's strange No matter Can you find all the missing pieces for me, Father? I'll try Wait for me Well, Trevor nos ha pedido Encontrar el resto de fragmentos El chat va acercando aquí Limpieza, sí, señor ¿De pejado? Sí Muy bien Nos pide que vayamos por aquí Vaya, vaya Parece un circo esto, eh Teatro o algo así Y una manivela Úsala El juguetero, anda Venga, vamos Un minijuego de puntería Toma Toma A ver Eso es Para ti Increíble Muy bien Muy bien Vamos a coger la experiencia que nos ha dejado Por aquí Bien Intentamos otra vez Venga Es que me ha autoapuntado mal El condenado Eso es Vale Perfecto Bueno, pues parece que esto lo podemos repetir un montón de veces, ¿no? Yo sigo consiguiendo experiencia Mira, 500 Venga, una última vez más Que ya le hemos cogido vicio A ver Ahí Eso es Bien Perfecto Mira, ahora me ha dejado Me va dejando más objetos Según voy consiguiendo todos los niveles Me va dejando Distintos objetos Venga Una última vez más ya Esta es la última, amigos Esto es mucho vicio, ¿eh? ¡Uh! Ahora es mucho más rápido ¡Ja, ja! Ahora es mucho más rápido Bueno, vamos a dejarlo Pues si no me tiro aquí todo el día Vamos a continuar por aquí A ver dónde lleva esto Vale, ¿qué tenemos? Ah, mira, son los dos Uno afuera Tío Así que te pones tonto, tú Ahí va, muy buena Eso es Eso es ¡Anda, el condenado! Perfecto Perfecto Vamos a cargarlos a este primero Que es el sacerdote Vale, ya de tantas tonterías, ¿eh? Ya estoy en tu momento de gloria Campeón Mira, el condenado Vale Tú ya no vas a invocar a nadie ¿Alguno más? Perfecto Vale, parece que nos estamos acercando A las estancias del juguetero, ¿eh? A ver Esto se puede girar Perfecto Vamos por aquí, a ver ¡Anda! Hay que ser mucho más rápido Vale Ya lo pillo como va Venga, dale, dale, dale A ver No veo nada A ver ¡No! Pino la macho y la cámara, tío Ya no llego Venga Perfecto Yo no sé si allí podré saltar Ahí voy a otro sitio Bueno, luego lo exploramos Vamos a mirar por aquí, a ver A ver Un teatro Sí, efectivamente El juguetero debe andar cerca A ver A ver Una caja de dolor A ver Ponte bien Perfecto Completamos Completamos, además Vale, perfecto Eso viene muy bien Vamos a ver si por el otro lado A ver Por aquí no hay nada Ah, mira, si hay Varios guardias Vale Toma A este le ha caído Oh Un golpe de pegue, tío Son de los escudos Vale Venga, venid para acá, chavales No me voy a molestar ni al cubrirme tus ataques No me voy a molestar ni al cubrirme tus ataques Vale, ya hablamos de tonterías Fuera Venga Muy bien Despejado, ¿no? Mira, aquí hay un soldado Temor de Gerardo, corazón de león Vale Muy interesante lo que nos dicen A ver Por ahí Para subir y volver por donde hemos venido Pero a mí ahora no me interesa Me interesa ir por aquí Eso, saltemos A ver No hay punto de agarre, ¿no? No Por aquí Caja del dolor Perfecto Hemos aumentado las dos barras de magia Antes la del caos y ahora la del vacío Muy bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Un montón de butacas, ¿no? Sí, esto es un teatro Una especie de teatro Vamos a despejar esto A ver si hay algo que me dejen Interesante Tengo muchos puntos de experiencia Voy a ir agajando ya Vale Tenemos una palanca para tirar Que no quiero, de momento Todo lo voy a dar Despejar todo Pero rápido Mucho mejor, ¿verdad? Ahí podemos agarrarnos No sé si hay algún punto más para agarrarnos A ver Mira por aquí A ver dónde me lleva esto Sí, a uno de los anfiteatros Mira Vale Otro diario Fascinación de Batou Muy bien Por aquí parece Mira Genial Aquí hay Caja del dolor A ver si es de las De las rojas No Tiene que quedar de luz Vale Aquí nos podemos transformar en rata Para meternos en algún sitio Por ahí Vale Venga Pues vamos a hacerlo en un momento A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí No sé muy bien dónde voy a parar Pero Vale No puedo subir ahí Pues pues no sé muy bien para qué me transforma en rata Si puedo hacerlo en algún sitio A ver Claro Se supone que Algo tengo que activar Lo mismo tengo que activar esa palanca Para que baje el escenario mejor Bueno Sí Porque ahora mismo No puedo hacer nada Vale Pues por dónde hemos venido Eso es Bueno Pues aquí lo vamos a dejar amigos Como voy a seguir grabando Voy a aprovechar Lo vamos a dejar aquí Mira aquí Todos chulos En medio del escenario Como si fuéramos a Hacer la función Bueno amigos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado Echad unos minutillos Mándaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho